Ah, ahí está. Hola, hoy vamos, sí, hoy vamos para seguir haciendo la carta que estamos haciendo. Pero tenía que hablar después de un nombre, ¿no? Le he puesto un nombre al directo. Sí, el otro día. ¿Qué le ha puesto el nombre? ¿Cómo era? ¿Dallana? ¿Cómo está? Hola, acá, allá. Hola. ¡Dacá! ¡No, cabrón! Y vamos, a dormir mañana, seguimos haciendo la casa que estábamos haciendo el otro día. Así que, o la cama. ¿Hay algo? Vamos a buscar, no, eso lo voy a quitar, la cama. Oh, no puedo poner... ¡No puedo, no puedo, no puedo! Uy, sonido. No, no puedo, no puedo ver. ¿Al tuyo? Ah, al tuyo. Sí lo podemos ver, sí estaba viendo que sí. ¿Qué también? Decín estabas viendo. Pero me decía otra cosa. ¡Ya se hacía bien! Hola, ¿dónde está? Vamos a hablar. Vamos a buscar. Tienes más, que es Samir. No, como tienes, dos millones. Ya, recibe la placa, la placa. ¿Me locotona? Ay, es mi jacai, me locotona. Tengo el kakashi. Y, amiguito. ¿Dónde estoy yo? Juan Lili, la que corren a la... El trolino. Yo, nena Lili. Era la novia de Apixelados, pero no sé qué pasó. Amiguito, bueno. Sí. Esto es Apixelados. Tengo un suscriptor, papis. No puede ser. Los que están viendo este video, por favor, suscríbanse en los que no están suscriptos, porque quiero llegar al fin. No, 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 no. Te voy. Te voy. La voy hacia el. De hecho, no. Te voy hacia un par de... De hecho, no, no. Sí. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no estoy grabando bien. Perdón, chicas. ¡Un comentario! Perdón, el chico es que mi madre interrumpió. ¡Saluda! ¡Hola, Mauricio Rodríguez! ¡Muchas gracias por comentar! Estamos viendo tres personas para ahora mismo. ¡Un saludo! ¡Un comentario! ¡Saluda! ¡Hola, Mauricio Rodríguez! ¡Muchas gracias por comentar! ¡Estamos viendo tres personas para ahora mismo! ¡Está repitiendo lo mismo! ¡Qué cabrón! ¡Está repitiendo lo mismo! ¡Qué cabrón! ¿Y así cómo va a ser la casa, chicas? ¡Qué cabrón! ¡¿Gracias! ¡Tú, t faisbok! ¡No! Soy fan número uno, bueno, soy fan número uno, la verdad es que tengo mucho fan en un juego llamado Roblox, pero ya les diré que soy fan, ya también quiere Roblox, hace poco. Y aquí va a haber una mesita de trabajo, una mesita de trabajo, cofrecitos, camita, también, cama. Y nada más. Ya vamos a seguir, uy ya sí. Voy a poner aquí la mesita de trabajo. Voy a poner unos cochecitos por aquí. Bueno, me pregunta cuánto vas a jugar. La verdad es que cuando termine el reloj y no sé cómo van a los comentarios, si solo una persona me está viendo, voy a poner aquí. ¿Hagas de la respuesta? ¿Hagas de la respuesta? ¿Hagas de la respuesta? ¿Hagas de la respuesta? Bueno, me pregunta cuánto vas a jugar. La verdad es que cuando termine el reloj y no sé cómo van a los comentarios, si solo una persona me está viendo, pues no. ¿Hagas de la respuesta? ¿Por qué se escucha para mí? Bueno, ahora antes se escucha varias veces desde una tele, la verdad. ¡Ay! Está muy bien. Uy, ya he visto de noche, ¿no? Ya no me cuenta. Vamos a dormir y mañana se nos va a poner. Ahí está. La casa de su abuelo. Lásima que se me ha quedado. La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. pero solamente una persona a visitar porque igual es que debe de estar va a ser directo va a ser vacado no, aquí hay una vez que listo vamos 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 me encanta llévelo perdón que ven como así lo mismo cereja Yo no estoy apesando Wow Esto puede ser una increíble montaña Es mi casita A ver A la noche Por acá Por acá Oh Wow Parame Que violeta Se encende otro Dos personas lo están viendo ¿Qué? Dos personas lo están viendo Atacando y le haremos Oh my god Oh my god A mi no me está viendo nadie Mucha lastima Escuchen esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh my god I wanna see Dos personas lo están viendo Ay ¿Por qué me intentamos con la nieve? Va a ser por allá arriba Esa montaña ¿En serio? ¡No! Oh my god No Uh oh 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 Asamble escaleras moradas vamos a dejar de esta 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿qué pasa? oye mejor no lo voy a hacer con esto vamos a comenzar el juego entonces para que puede ser la casa del abuelo bueno aquí va a ser la casa del abuelo vamos a jugar Minecraft esto va a ser la casa de la mamá de Aen no puedo hacer para tener mis sabores tengo que empezar hola hola ¿viste aquella casa que está allá? no, no, la de esta la de ladrillo no, no, ninguna ¿estás en la nieve? no, estoy donde empezas vos ¿y cómo hago para transportarte? ¿podría usar los hacks que tengo? a ver por allá ya me trae el tapoto yo ¿vos solo? bueno está bien que raro ese es un tema hack si, si es que tiene que ser alguien bueno, no escuchas en el botón bueno, no escuchas quiero que sí que hay un tema hack bueno, no escuchas la siguiente ¿sí? si voy to 2 personas 2 personas ¿También no? ¿Quién serán? Sabá que es Fira Max O Juan Cornanano y Zahira Que se llama Lord Not Y se ha ido ¿Con qué se va la gente? Que piensa que es un juego Normal así En PC No, esto me crecí, amigos ¿Ha pasado algo raro? ¿Alguna vez o no dirás que esto pasa algo mal? Hola Israía Bueno, no sé si le están viendo a gusto Les mando saludos Porque hace mucho que no los veo ¿Te has salido? ¿Quién? Yo no ¿Dónde estás? ¿Alguna vez o no dirás? ¿A dónde estás vos? Yo estoy donde empiezas vos Y bueno, por eso Pero transportate vos solo Y traete para acá Mis amigos Mis amigos están saliendo Es que no me quiero perder por eso ¿No? ¿Cómo voy a ir lo que pasa? PuedoEuro Voy a poner un mini mapa A ver, vamos listo Amigos, podríamos tener una distancia de 608 Y por favor, y no sé quién más No lo quiero nombrar Si están viendo mi video, quiero un like A ver, vamos a tener una distancia de 604 Nos llevamos a 608, vamos a ver En clase de 604 Era el revés ¿Ves? Ya hacemos la casa de la madre Ya hacemos la casa de la abuela De ahí, ¿vale? No, no, no No, 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 no No estoy tampoco Perdón chicos, perdón Ahí está, ya entré, ya entré Me hace sentir tancado la verdad Y ya se lo he falto No te alejes Volver al juego, por favor ¡Sú, gracias, gracias! ¡Sú, gracias! ¡Sú, gracias, gracias! ¡Sú, gracias! Men hacé a ver Que había un video ¡Sú, gracias! Sabi, gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Se ha enojado? No, está en la cama No, está en la cama No, 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 no No, 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 no Ya estoy cerca Bueno Aquí, 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 ahí corre el nieve Aquí, ahí corre el nieve Bueno, ando para ir, ahí está mi casa Una casita A ver si te quiero ver Una casita Hola, ¿no está bien? ¿Así, Tabita? ¿Así es fácil? ¿Le encontras, verdad? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Ahí estaba para hacer una casa, pero... No pude. ¿No pudiste? No. Yo soy... Abrex. ¡Mua! ¿Dónde está acá? ¿Ah? ¿Dónde está? Estoy aquí abajo. Viendo cómo subir. Un cofre misterioso. ¡Agu! ¿Vos crees en el mundo que está jugando con tu familia? ¿Crees? Es el del parkour, no sé. Está difícil. Ah, porfa. ¿Segura? Sí. Bien. ¿Por qué jugás con Samir y conmigo no? ¿Están? Ah, no. ¿Están segura? Bueno. Ah, me cago en el fin. ¡Ah, segura! ¡Me cago! ¿Qué hago? ¿Volver al juego o salir al título? Vale Yo voy a salir al título Porfa ¿Ves uno que va a caer al jugador? Ah, vale Es un reto Bueno, vos nunca tenés que morir, ¿no? Cinco veces Bueno Aumenta un poco Aumenta un poco Diez No Seis Dale Dale La clima está claro ¿Ya salió? No La clima está acá Recarga, recarga Mote Tengo mucha hambre chicos, enserio ¿Visteis que está uno? No Uno Oye A ver Se pudo Tengo mucha hambre chicos, enserio